Esto es para ti, mija Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si tuviera que llorar por ella y si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero está profundo Sin embargo no ve que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella yo sé que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su presencia Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que en fin de aquí es la noche más oscura Que me cama en piedra dura No soy nada sin su amor Ella es la noche más oscura Venga, vamos Y que en fin de aquí es la noche más oscura Si ella no la quiero Que en fin de aquí es la noche más oscura Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su frecuencia, que es la luz de mi vivir Y que si me quiera es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor Vaya para mis amigos en La Única, 89.3 allá en Testoco Mis amigos de Radio Mix que allá en Hidalgo En Tlaxcala, en Apisaco, Guamantla Todo el Estado de México, allá en Tlaxcualpa, ¡bueno!